Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Como ya todos deben estar enterados, FTX fue adquirida por Binance No voy a ahondar sobre algo que ya ustedes han visto en muchos canales y en muchas noticias Les dejo algunas fuentes de información para los que quieran revisar Pero esto es más de lo mismo, básicamente Sam Bachman quería hacer lo mismo que hace la Reserva Federal de los Estados Unidos Imprimir dinero de la nada a través de su token y de Alameda Research Utilizándolo como un fondo de inversión para que muchos incautos colocaran ahí sus fondos Y luego prestándose para ser como el evangelizador de la forma en que se pueden regular las criptos Y esto desató el caos No me quiero detener en eso, simplemente el objetivo de este video es compartirles que es muy importante Absolutamente muy importante en este momento Tener en cuenta que nada es infalible y hay que saber diversificar Porque esto nos va a permitir sobrevivir a este tipo de situaciones Y para ello también hay que prestarle mucha atención a Binance Binance ya se pone en el ojo del huracán, ya está en el ojo del huracán Al adquirir a FTX ya queda como el gestor del 80% de los fondos Y es obvio que van a venir por las regulaciones y van a venir por el control antimonopolio En ese orden de ideas yo los invito a que miren otro exchange de excelentes características Llevo trabajando con él ya hace como un año Y desde hace un poco más de un mes estoy probándolo dentro del Arbibot También con excelentes resultados Y este exchange se llama OKS o OKX Como lo quieran llamar OKX es una excelente alternativa Ya vengo a contarles que estoy usándolo ya hace más de un mes Y de esta manera pues nos podemos estar diversificando y blindándonos frente a cualquier tipo de situación que se pueda presentar Para los que aún no tienen cuenta en OKX les dejo el enlace en la descripción del video Realmente quiero concentrarme en contarles En el menú de Trade tiene su propio bot interno Y son bots de excelente calidad Para poder hacer este tipo de servicios Se tiene un bot para hacer Spot Grid Que permite crear rejillas hacia abajo y hacia arriba Uno de Futuros Ustedes ya saben que para mí no es de interés el tema de Futuros Está un Spot DSA que está genial Lo he estado probando y va muy bien Para los que quieran que profundice sobre esto me lo dejan saber Y lo miramos No me quiero detener ahí Quiero solo mostrarles que dentro del Arbibot también se puede configurar a OKX Es uno de los exchanges con los que se trabaja también Llevo probándolo hace un poco de tiempo Como dos semanas aproximadamente Y tiene muy buenos resultados Me llevé una grata sorpresa al verlo en ejecución Para los que quieren revisar la información Recuerden que les dejo la descripción en el video También quería mostrarles acá muy rápidamente Como dentro del Arbibot tenemos Estas son las convenciones de las órdenes Para que los que están pensando en revisar esta opción Pues no se distraigan con los colores Y no hagan suposiciones Muy rápidamente se los digo Muy rápidamente se los digo El color verde es una orden que fue ejecutada El color azul es una orden que está abierta Que aún permanece abierta Que no se ha cerrado El color amarillo es una orden cancelada Cancelada Recuerden esto Recuerden esto El rojo es una orden que no se ejecutó Es muy común que se vean muchas órdenes en amarillo y en rojo Porque ya sabemos que si los pares del combo no se ejecutan Entonces van a aparecer muchas órdenes en amarillo y en Déjenme un segundo voy a cerrar esto porque no me va a dejar culminar Entonces nada, entremos en materia Recuerden amarillo, orden cancelada Rojo, orden no ejecutada Por ninguna de estas dos vamos a tener cobros o pérdidas O cobros de fees, nada Esto es lo más interesante del arbitraje triangular Que se puede hacer con el bot del Arbibot Porque no es un activo que esté ya en nuestros balances Sino que se compra a la hora de hacer el arbitraje Y esto es genial porque el arbitraje Interchange tiene una gran falencia Que muy pocos notan En otro video lo voy a explicar Pero quería muy rápidamente mostrarles las estadísticas Que es lo que habla Los resultados son los que hablan A mi no me interesa llenarlos de información Sino que ustedes vean los resultados Aquí vean como la CPU se está yendo al punto más alto Porque hay un gran aumento en el número de las operaciones en este momento Por la caída del mercado Pero esto lo aprovecha muy bien el Arbibot para tratar de hacer operaciones De hecho hoy hizo 48 hasta el momento de la grabación de este video 48 operaciones dentro de OKEx Y 63 van dentro de Binance Y son las 5 de la tarde del día 9 de noviembre Cuando yo miro el consolidado de las actividades Ha hecho un total de 61 operaciones con 19 positivas 19 cerradas con utilidad Recuerden que el Arbibot lo estoy utilizando para Acumular fracciones de BTC Lo que yo hago un símil o una comparación Que es muy parecido Como minar Bitcoin Porque estoy acumulando pequeñas fracciones de Bitcoin Y esa es la intención y el propósito que me tracé Con esta configuración que le acabo de hacer al Arbibot Es acumular pequeñas fracciones Y aquí yo puedo ver que dentro del Profit Monitor Me muestra que ya he acumulado 17,479 Satoshis Esto dentro de Binance Y dentro de OKEx Ya van Ah perdón Esto está todavía calculándose Porque tengo órdenes abiertas Si ustedes se dan cuenta Aquí hay dos órdenes abiertas Y también en el Banco O en el Monitor Bank Hay operaciones pendientes Mire aquí se han ido cerrando Estas operaciones son del día de hoy 9 Entonces no está el cálculo exacto Bueno Ya para terminar básicamente Lo que les quiero mostrar es que Dentro de El Arbibot Utilizando El El Exchange De OKEx Se ha tenido un muy buen desempeño Voy a mostrárselos aquí muy rápidamente Para seguir Esto es del día 9 Recuerden que se está utilizando El UTM De 0,0 Lo cual para La localización en la que me encuentro En este momento Son 5 horas Adelante de la hora que tengo Que son las 5 y 10 de la tarde Estamos hablando de las 22 horas Miren 22 horas Hace 3 minutos esta operación se realizó Si yo pongo acá Y filtro por las operaciones positivas Pues Va a estar bien interesante Este es el resultado 8 de noviembre 8 de noviembre 6 de noviembre 5 o 9 Aquí las estoy ordenando Por el profit que se obtuvo Por eso van a verlas En esta columna Todas en verde Y ahí por abajo Las operaciones que no se realizaron Recuerden Amarillo fue cancelado Rojo No se ejecutó No asocien rojo Con perdida Porque hay mucha gente Que me explica O me pide que le explique Por qué Considero que esto es una buena herramienta Si estoy perdiendo Y ven el rojo Y asumen que es una perdida O ven aquí el menos 100 Y asumen que perdí el 100% Y no es así Cuando ustedes vean Aquí el menos 100 Significa que no se ejecutaron Las operaciones Este menos 100 No significa que perdí El 100% de la operación Por favor Lo reitero Y lo aclaro El amarillo Es el color Para evitar Para resaltar Que la operación Fue cancelada Para explicarlo mejor El verde Esta operación se realizó Por eso aquí dice Fillet Orden cancelada En el segundo par Y en el tercer par No se ejecutó Entonces De cuál pérdida Me están hablando Me están preguntando No hay ninguna pérdida Y el color rojo Significa que no se ejecutó El color amarillo Que la operación Fue cancelada El verde Que fue ejecutada Y hay un color Del cual no les había hablado Es el color Como naranja Es cuando una operación Está parcialmente Ejecutada Claro que aquí Ya no la vemos Porque Pues queda En un estado temporal De parcialmente ejecutada Y cuando termina De ejecutarla Pues ya No la va a mostrar Entonces Nada Esto es todo Lo que quería mostrarles Funciona muy bien El Arbybot Con OKEX Y esta es una gran Alternativa Para diversificar Y no concentrarnos Solo en Binance Está hablando Con el desarrollador Del Arbybot Me dice Que está muy cerca De lanzarse El API También para KuCoin Entonces estas son Muy buenas noticias Para los que aman El arbitraje Y lo ven como Una opción segura Para Participar Del mercado Cripto Sin exponernos A tantas A tantos Posibles Fallos Y a tantos Riesgos Como lo vemos En exchanges Como FTX Como lo hemos visto Este año Con Luna Con Celsius Etc Etc Entonces El mensaje final De este video Es Diversifica Y Permanecerás con vida No hay que concentrarse Solo en Binance Si es el exchange Más grande El más sólido El más fuerte El de más volumen Pero No es infalible Y ojo que Ya está en la mira De la SEC Para empezar a regularlo Y para empezar a controlarlo Y sobre todo Que Al comprar a FTX Va a estar en la mira Por el tema De monopolio Del sector Entonces Tomen sus medidas Y prevenganse A todos ustedes Muchas gracias Nos vemos en la siguiente entrega Recuerden Les dejo el enlace De suscripción A OKGX Para los que aún No tienen cuenta Si usan el enlace Van a obtener unos beneficios Y van a apoyar al canal También les dejo El enlace De Compra Para el Arbibot Para los que quieran Sumarse Y Los invito a que Se documenten Varias fuentes de información No crean todo lo que Se dice en Twitter Hay mucha desinformación Vayan directo A las fuentes Para que No estén Dando palos de ciego O creyéndole al primer Tweet Que ustedes encuentren A todos ustedes Un feliz día Nos vemos en la siguiente entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!